La. Jala, jala, güey. Jala, güey. Taco. El cuero de Parayobas. Ahorita el turítico. Entrepáguese cuero. El cuero de Parayobas. Este es el peinante. Este es el peinante. Es un peinante. El peinante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Una atención público de los nuevos nuevos de la Calisciense! Los regales se los paramos, Gilete y Galadero, por favorcito por venir! Aquí están las jugadas, buenas jugadas, buenas promesas, próximo 20. Dirección de los sustos nos llega. Aletiría en la Michoacana y en las varas, compadre 203-18. ¡Muchas gracias! 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 A la gente del reto, los palolinos, le dejamos esta jugada, mi corona y familia. Fuera, fuera, y ahí está la salida, que a modo la calicirse, con intermenta, que sufre, con intermenta, que está descomponiendo la monta. Ahí sigue, sacándola, ahí vendiendo la jugada, cuidadito, cuidadito, se va y se fue. La monja que pagó su boleto, sí, señora.